con multifacético y contornado que fueron felicitados justamente por veneno panameño y no es para menos sorpresiva la incursión de este jueves de veneno Diego pero hay que decirlo me parece que hoy se lleva muy buenos dividendos una lectura importante y habrá que ver que se toma en cuanto a decisiones más adelante porque veneno está armando una nueva corporación y estos cuatro me parece que podrían ser tomados en cuenta bien lo comentas bien lo platicas ahora en esta ocasión de tornado pues dando lo mejor de sí aquí el brillo dorado de tornado especialidad de la casa pero después llegaba también multifacético para regalarnos esta postal con este mortal impresionante inclusive la altura que llegó a tomar multifacético no se la habíamos visto en luchas anteriores y por acá venía lo de real con con este tornillo este tornillo bastante bello que inclusive nos hizo recordar al gran héctor garza que lo hacía de manera espectacular y por acá llegaban las patadas de multifacético y también lo de tornado que bien se comunicaron esta cofradía por momentos que se generó frankensteiner y después planchó totota por parte de multifacético gran triunfo pausa regresamos ahí wrg en este jueves de lucha libre